¿Esa agua hiera está dando a Saigón o está grabando? Andamos grabando el Ojo de Agua con doña Elena Y más cuando cuando la agua se está lloviendo alto se limpia todo bien bonito Y este es terreno de ustedes doña Elena Esta es una parte porque era de su mamá y le repartió unas partes para acá le tocó a un hermano y para allá nosotros y sabe que tenía mucho ¿Nunca se seca el Ojo de Agua? No, crucele No, nunca se seca El Ojo de Agua ¿Y de aquí sale el agua ya? Sí, de aquí sale Está el Ojo de Agua Sí Y de aquí sale el tubo Allí está saliendo el agua para allá Pura agua natural Y no vendrán venados a tomar agua en la noche ¿Y de aquí? Sí, de aquí sale el agua Sí, de aquí sale el agua Sí, de aquí sale el agua Y de aquí sale el agua Todos tienen el tubo Allá abajo está acá mi hermana Pero este es el más grande Sí, de aquí sale el agua Sí, de aquí sale el agua Allá está mucho lindo Está lindito Tienen una fresa de ángel también Tienen una fresa de ángel Tiene una fresa de ángel Tiene una fresa de ángel Tiene una fresa de ángel Él es bien decorativo Él tiene bien bonita su casa bien decorada es muy bonito todo como se le dio la milpa de bonito era también cargados los plantaron solos nacieron aquí unos nacen solos y otros los plantos pero como ya son muy grandes ya tienen hartos años y otros vivíamos para arriba para allá atacar a una huerta que tenía mi pata dentro y entonces casi para acá no nos dejaban venir no nos dejaban, no, como antes no, tiraban a un arco no nos dejaban hacer una enduñera por acá muy bonito todo por aquí casó con uno de Zacatecas oh, sí sí, allá yo también cuando me fui de mojada ya lo casé allá estaba yo cuando se casó se fue muy joven Rubén ¿cuántos años tendrá ya Rubén? se casó de 17 años tenía oh, sí, ella estaba joven y allá este, después se vino y se volvió a ir de mojado y tuvieron cuatro de familia allá pues yo creo tiene, ya última vez que se fue tiene más de 20 años oh porque un hijo estudió y estudió y ya terminaron todos sus escuelas no, pues muy bonito para acá doña Elena, por eso vive a gusto aquí ay, yo sí he andado por allá y este, vivir en el pueblo pero aquí más a gusto será que de acá soy nacida del rancho yo estoy a gusto acá ay, sí, dice él, dice ahora que hay luz ahora que estamos más a gusto dice, quisiera vivir otro tiempo le digo, pues, sí, pues dice, quisiera vivir siquiera otro tiempo como ya está grande sí sí ¿cuándo tiempo tienen con la luz? yo me pediré como 4 o 5 años apenas 4 o 5 años yo creo que sí mira, estas que son? es toronjo toronjo la toronja tiene la tecata delgadita y este tiene la tecata gruesa y racines es toronjo muy bonito para acá doña Elena va a tener que traer sí, no, también a gusto para mí esto es lo más me gusta mucho a mí también lo del rancho, el campo sí ajá, y como palos grandes tiene este mucha sombra ¿y dónde empieza a ser la fiesta, doña Elena? a la casa mira, aquí está la pila para bañarse sí se llena bien llenita se llena por la vida pura agua, pura sí del ojo de agua mira, esta es una plantita esa plantita que le dicen planta santa ¿cómo le dicen? palo santo palo santo ese es muy bueno dicen que parece mal también que parece mal que anda del virus el cobi dicen que es bien bueno ese estuvo llevando un señor del carnerano diría que le vendieran ahí y al último no se la daba no, pues va yo trae pues este hojas de naranjo té limón y eso le echamos ay, usted se siente uno bien relajado a gusto y aquí estamos donde dígale el aguacate municipio de Kutzamala eso para que la vean ahí en youtube la vamos a subir este videito cortito muy bonito para acá me dio gusto que vimos para acá para conocer uno también las personas y eso a mí me gusta una gente así que sea pues como uno este así que uno no pues no no tiene uno que pachar nada ni si pues no que bueno que le caí bien doña Elena yo que toda suerte que donde quiera que voy cae toda la gente se porta bien se porta bien una gente que es así pues donde quiera pues donde quiera arrollan abono y eso si si pues si son principios que aprende uno de sus padres pues si mi papá era muy humilde mi mamá pues siente pobre pues ajá uno no pues aquí estamos en el aguacate familia amigos saludos para todos ahí compartan este video de doña Elena que compartimos el ojo de agua un poquito de su casa aquí estuvimos conviviendo ajá gracias me invito unas tortillas por acá por acá por donde dice a ver esos aguacates hay que llévenos ahí o me los va a regalar si llévense nomás que en una bolsita no si algún como le digo algún amigo que ve ese amigo va en un light si pues aquí andamos miren aquí está su casita pues yo creo que que aquí se puede poner este bueno este es para allá guayata ajá ya está allá hasta el fondo si allá o para acá la otra vez se pusieron pues me despido desde aquí desde el aguacate ahí compartan el video familia amigos gracias por mirarlo gracias